Hola, hola amigos, a todos los suscriptores del canal, saludos a todos los chiquillos que apoyan el canal de Tortolera San Javier, amigos. Este va a ser el primer video de Tortola 2021, aquí andaba con mi compadre Rubén, alias Mamagüe. Le vamos a dar un saludo a mi hijo Arturo, que está cumpliendo el año hoy. Saludos hijo, Dios te indica, te amo, disfruto hoy tu cumpleaños. No había dicho que estuviera contigo, pero bueno, la situación no se pudo. Besito. Saludos ahí al hijo de mi compadre Rubén. Yo le voy a mandar un saludo al hijo de un colega mío, que se llama Jonathan Mosqueira. Saludos amiguitos, sé que ven todos los videos, su papá me cuenta, así que saludos para él. Le voy a mandar un saludo a unos amiguitos también que me pidieron un saludo, el primer video de Tortola que voy a subir este año. Para Raúl Palma, saludos, y Carlos Muñoz de Santa Cruz. Saludos chiquillos que ven todos los videos, gracias y por apoyar el canal también. Saludos a Camilo Molina de Longaví, también comento todos los videos, saludos para él. Y Matías Cortés, también le voy a mandar un saludo a César Tejo, César Díaz, a los amigos de grupo de nosotros, Tortola de San Javier. Saludos al Bastián, el hijo de César Díaz también, saludos al amigo Pichu, al hijo Pablito también, a todos. Saludos chiquillos y voy a dejarlo con el video, aquí está el Toby, Toby ven. Toby ven, mira, saluda, saluda. Se cortó muy bien el Toby chiquillo, como siempre, nada que decir. Aquí está, ando con mi escopeta, la Acar Chursi, el Sporting, de cañón 76. Varios me preguntan, aquí está mi escopeta, la tengo hace 3 años, nada que decir chiquillo. Muy buena, apretadita, para nada, no me ha dado ni una falla. Ando tirando, siempre he tirado el tiro GV, GV del 9, munición del 9. GV del 9 Sporting, munición del 9. Para mí me gusta el 9, tiro alto la Tortola, igual tiro con el 7 y medio, pero me gusta más a mí, a mi gusto el 9. Así que, chiquillos, compartan el video, apóyenlo, como igual han apoyado otros videos, así que, lo voy a dejar con el video chiquillos. Saludos a todos. Chiquillos, aquí andamos con el P15. Ah, el P15 mi compadre, vamos huevo. Que se le mandó a hacer el ajuste con el amigo Lizama, ahí en Chimbarongo. Muchas gracias, agradecido. Bueno, anduvo bueno el rifle hoy. Nada que decir, no andaba con cámara, pero igual bajó unos torsaditos, así que, hizo la cuota, así que, saludos a todos y, vamos a dejar con el video chiquillos. Gracias. 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 La página es 76. La tuya igual o no? Que se va a contar. La tuya es 35. Esca buena la tiene maría de 10. La tuya es más abierta. Es blanco arroyo. La tuya es más abierta. Es mas abierta. ya vamos a donde? ay 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 le volaste mucho le volaste mucho miran en dos es la misma que le tiré yo miran en dos me la puse mal me la puse mal me la puse bien con la punta de arriba si que bueno mi cabro ven aquí después del perro bueno trate amigo muy bien laio mas larga que la mía en cuirata caña caña anda a cagar casi yo me tomas ahí las manos me andas agarrando las manos y le pude todo una chelita te voy a buscar una búscala aquí búscala 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 mira estoy muy bien aquí aquí muy bien vamos vamos búscala 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 muy bien guatón ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí muy bien muy bien muy bien Oye Juan, estoy cocino. Estoy, estoy. Ando escala, ando escala. Ando escala, ando escala. Ando escala y mira, estoy. Estoy, mira, estoy, mira. Ahí está. Ahí está. Estoy. Muy bien. Muy bien, mi hijo. Venga, venga, venga. Muy bien, weón. Muy bien. Muy bien, weón. Muy bien, weón. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Bien. Bueno, bien. protection. Gracias. No. No. Simple. Era, mano. Sports. Enmanpent. Gracias por ver el video.